¡Hola estudiantes! Segundo A, segundo B, ¿cómo estás hoy? ¿Estás bien? ¡Sí, claro que estás bien! Hoy vamos a empezar en la unidad número 3. ¿Comenzamos la unidad 3? ¡Sí! Y por eso estoy en esta unidad hoy. Por eso estoy así hoy. ¿Tienes alguna idea de qué vamos a estudiar en la unidad número 3? ¿Crees que hay alguna idea de qué vamos a estudiar en la unidad número 3? Si no estás aún con alguna idea, pay attention and look at the following video, ¿ok? See you around. Shirt 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 Fast 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 Hot 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 Jumper 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 T-shirt 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 Skirt 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 Shorts 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Amigas y amigos, estudiantes del segundo A, segundo B. ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente pronunciación, amigas y amigos del segundo A y segundo B. Now, please, in your English copybook, I need you to write this title, clothes, que escribas este título, and then draw, color, and write the names for these different items of clothes. Vas a dibujar, colorear y escribir los nombres de cada una de estas prendas de ropa en tu cuaderno de inglés, que te queden very beautiful, ¿ok? Mientras dibujas estas prendas de ropa, pones pausa en el video y cuando estés ready, colocas play nuevamente. ¿Ok? Ok, so, you are ready now, let's continue. Ok, dear students, now please, I'm going to ask you, open your students book on page number 29, página 29 de tu students book, de tu libro con color, ok? Unit number 3, here we have the number and the title of the unit, which is, where's my coat? Ok, so let's start. Here we have a photo of a garden, yes, tenemos la fotografía de un jardín, de una casa, where is tiger and two kids, and they are hanging their clothes, están colgando su ropa, yes? And let's see each one of these items of clothes according to the number, in order. Ok, yo voy a mencionar cada uno de estos ítems de ropa, cada una de estas prendas y tú repites después de mí. Ok, so let's start. Number 1, shorts. Can you repeat shorts? Excellent. Number 2, shirt. Can you repeat shirt? Perfect. Number 3, coat. Can you repeat coat? Very good. Number 4, jumper. Can you repeat jumper? Perfect. Number 5, trousers. Can you repeat trousers? Excellent. Now number 6, t-shirt. Can you repeat t-shirt? Excellent job. And number 7, skirt. Can you repeat skirt? Perfect. And the last one, number 8, shoes and socks. Can you repeat shoes and socks? Very good. Excellent job. Very good pronunciation. Is it an excelente? So, let's continue. Here we have again, the 8 different items of clothes that we watched in the video and we also drew and colored and we remember in the previous photo. Tenemos nuevamente las 8 prendas de ropa que vimos en el video, que dibujaste en tu cuaderno y que vimos en la foto de justo aquí arriba en el garden. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vas a ir a tu página de stickers para completar these different items of clothes. El primero ya está ready, que es shorts. You have to do the same with shirt, coat, jumper. Ah, yeah, it's okay, I can't see them. Podemos verlas aún en alguna pista. But what about trousers, t-shirt, skirt, and shoes and socks? Estas cuatro últimas no tenemos ninguna pista, solo los nombres. Yo sé que puedes hacerlo, amiga y amigo del segundo A y segundo B. So, mientras buscas tus stickers y los pegas correctamente, pon pausa en este video y cuando estés ready, le colocas play nuevamente. Ok, amiga y amigo del segundo A y segundo B. Now you've finished. So, let's continue with the next activity. Continuemos con la siguiente actividad. Please, go to your activity book, page number 23, página 23 de tu libro de actividades, no color book. Ok, here we have the first activity. Here we have read, look, and number. Here we have the different items of clothes with a number. Ok, and you have to, then, here, abajito, we have the items, the names of the items of clothes, and you have to write the number according to the picture. Vas a escribir los números en las oraciones de la prenda de ropa según lo que vemos en la imagen. For example, dice, la primera dice, it's a jumper. Y busco aquí, what's the jumper? What is a jumper in Spanish? What is a jumper? Ah, era el suéter. So, I'm going to look for the jumper, which is, ah, here it is. It's number five. That's why the example says number five. Ok, then you have to look for, tienes que buscar, it's a t-shirt. Where is the t-shirt? ¿Dónde está la t-shirt? Veamos, where is the t-shirt? Si no recuerdas lo que era cada una de estas prendas de ropa, puedes ir a tu student's book. O en tu cuaderno de inglés donde dibujaste cada una de las prendas. It's a t-shirt. Busco, busco. Where is the t-shirt? Y escribo el número. Luego, it's a skirt. Where is the skirt? Busco el skirt. Y veo acá, escribo el número. It's a coat. Where is the coat? Y busco el número del coat y lo escribo. Then, it's a shirt. Where is the shirt? What's the number? Ah, ok. And I write the number. Then, they are trousers. Busco los trousers. Where are the trousers? And I write the number. They are shorts. Where are the shorts? Busco los shorts and I write the number. And the last one. They are shoes and socks. Busco los shoes and socks. Que están juntitos. Ah, and I write the number. Ok. Amiga y amigo del segundo A y segundo B, recuerda que tienes que tener estas actividades listas para la sesión Meet, para la próxima sesión Meet, con Miss Jessica en segundo A y conmigo, Miss Mariana en segundo B. Ok. Let's continue. Una vez que terminas de escribir los numbers, obviously, you can color these items of clothes with your favorite colors. Puedes colorarlo con tus colores favoritos. Ok. So, let's continue. Count the tires and write the numbers. We are going to watch one more time the previous photo. Vamos a ver nuevamente la fotografía que está arriba, en la laundry, en la lavandería. And we have to count how many tires can we see. ¿Cuántos tires podemos ver en la imagen? Ah, let's see one, two. Ah, you can continue. And when you finish counting them, cuando termines de contarlos, you just write the number in the box. Ok. So, that's it. Those are the activities for today. Ok. So, you know what? Sería tan maravilloso que pensábamos con mi Jessica de que pudiéramos hacer chasquear los dedos y cambiarnos de ropa mágicamente. ¿Y eso no? ¿Te gustaría aprender esa magia también? ¿Te gustaría tener la magic de hacer así, con los dedos? Y aparecer con otra prenda con tu uso del colegio, con tus pijamas, con tu ropa de verano, de winter. Yes, nosotros también quisiéramos, pero no se puede. Hasta que veas lo siguiente. Pay attention. Mira lo que logramos con Miss Jessica. Let's look. Ah, Miss Jessica is a magician. Es una maga. And she shows us her yellow jumper. She's wearing a yellow jumper. And she's wearing a black... She's wearing black trousers. Yes or no? Yellow jumper and black trousers. ¡Hizo magia! Se cambió de ropa al chasquear los dedos. Let's see the other video. That's me. 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 Why is she like me? Molly Ross in my green cup. Ah, that's me. That's magic too. Oh, hicimos magia with Miss Jessica. ¿Se dieron cuenta? Si nosotras podemos hacerlo, of course you can do it also at home. Ok, dear students. Segundo A, segundo B. Les dejo kisses, hugs. Take care and see you next time. Ok, bye bye.